¿Qué es la tertulia de la convención de Washington? Que el tribunal aplicará las normas de derechos escogidas por las partes, pero a falta de acuerdo el tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte de la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado y aquellas normas de derecho internacional que pudieran ser aplicables. Entonces vamos a ver esa norma aparentemente tan clara, como es una norma terriblemente compleja y como ha sido interpretada, porque además su aplicación ha determinado en algunos casos la nulidad de laudos arbitrales. Para eso tenemos dos extraordinarios exponentes, la doctora Diana Correa y el doctor José Caicedo, ambos abogados colombianos, la doctora Diana abogada del externado, el doctor Caicedo del Rosario y ambos con experiencia en este campo a nivel internacional. Entonces, sin más preámbules, le damos la palabra a nuestros panelistas de esta noche. Creo que va a ser interesante este diálogo entre administrativistas e internacionalistas o entre civilistas e internacionalistas y creo que vale la pena hacerlo, sobre todo porque, como la mayoría de ustedes lo deben saber, Colombia ya nos tocó. Lo que siempre nos preparamos, firmamos tratados, concluimos TBI, tratados bilaterales de inversiones, TLC con capítulo de inversión y nunca pensábamos que nos iba a pasar, pero bueno, nos pasó. Ya estamos alrededor de unas 10 demandas más o menos, no todas muy activas, unas más que otras efectivamente, pero ya tenemos aquí la realidad del contencioso internacional y seguramente será una realidad que vamos a tener que vivir por mucho tiempo. Vamos a ver, eso depende de los gobiernos también que también se comporten o no, pero efectivamente de pronto vamos a tener inversiones y arbitraje internacional para un buen rato. Bueno, queríamos hablar de este tema porque ya Juan Pablo, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación al Comité Colombiano del Arbitraje, a la Cámara de Comercio de Bogotá por crear esos espacios tan interesantes siempre. Y queríamos hacer esto porque ya precisamente tú mismo promoviste también la vez pasada con Antonio Aljure y con José Antonio Rivas una charla de inversiones muy interesante que dio como un abre bocas a esto de las inversiones. Seguramente no sé si habrían otras que precedieron a esa, pero lo importante es que ya cada día estamos hablando más de esto y es interesante seguir creando estos diálogos. Hoy vamos a ocuparnos entonces, y espero que muchos de ustedes hayan venido a la vez pasada, a la de la vez pasada, si no los invito a verla online, creo que está disponible. Pero hoy nos vamos a ocupar de esas relaciones entre el orden jurídico internacional y los órdenes jurídicos internos en materia de derecho a inversiones. ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Cómo se habla el uno con el otro? ¿Qué tanto se manda el uno con el otro? ¿Y cómo afecta eso el contencioso internacional? Lo primero que habrá que decir, bueno, quiero hacer dos aclaraciones preliminares. La primera es que todo lo que José y yo vamos a exponerles aquí y a compartir con ustedes y a dialogar con ustedes, hace parte de nuestro carácter completamente personal. Eso no compromete para nada las opiniones de la firma para la cual trabaja José, que es Mayor Brown en París, ni sus clientes, ni los míos, ni mi universidad para la cual trabajo, que es el Externado de Colombia. Son visiones completamente académicas. La segunda aclaración ya es más sustancial. En derecho internacional de inversiones no se puede realmente nunca concluir nada. Y esto es porque tenemos una pluralidad de fuentes y tenemos una pluralidad de tratados. Tenemos al día de hoy un régimen basado en tratados internacionales, estamos hablando de una red de más de tres mil, todos con redacciones similares, pero créanme que una coma, una simple palabra, puede cambiar el contenido y el alcance de todo. Entonces, eso hace que ya sea difícil llegar a consensos. Y segundo, porque los casos se resuelven el caso por caso. No hay jurisprudencia como tal, no hay precedente como tal. Pueden haber tendencias y efectivamente uno como académico juega a hacerlas, pero seguramente lo que vayamos a decir acá, alguno de ustedes conocerá una decisión que diga completamente lo opuesto. Y es normal, es completamente válido. Hechas esas aclaraciones formales y sustanciales, entremos en materia. El derecho internacional de inversiones se encuentra en un carrefour. En un carrefour entre dos vías importantes. Que es de un lado la vía del orden jurídico internacional y de otro la vía del orden jurídico interno. Que se multiplica por cuantos estados existen. Esto hace que cuando se habla de inversiones, se habla de un régimen compuesto. A algunos les gusta hablar del término mixto, transnacional, para rendir cuenta de esa realidad por medio de la cual tanto los órdenes jurídicos internos tienen una palabra que decir, tratándose de inversiones, como el orden jurídico internacional. Y es que es normal que así sea. No es un derecho completo, puramente internacional, tampoco es un derecho puramente local. Es un derecho compuesto sencillamente. Si ustedes se dan cuenta desde la simple noción de inversión, ¿qué significaría una inversión? Los tratados lo dicen, cualquier capital, cualquier bien, cualquier acción, propiedad, situación, contrato, etc. Que sea puesto o creado por un sujeto extranjero. Poco importa si es una persona moral, si es una persona natural, una persona jurídica, pero que sea extranjera en un estado, obviamente, que no es el de su nacionalidad. Y él va y hace su inversión allá. O pone un capital allá. Invierte en ese país. Para que ese extranjero haga eso, necesariamente, y por simple lógica, el orden jurídico interno del estado que está cogiendo esa inversión, pues va a tener que regir, al menos internamente, esa situación, ¿verdad? Es completamente y llenamente natural. Entonces, desde la noción misma de inversión, incluida en los tratados internacionales, ya vemos esa gran connotación de la importancia del orden jurídico interno. Casi que diríamos que el primer régimen jurídico que llamaría a regir la inversión es el régimen interno. Pero, ¿qué pasa? Tenemos tratados, tenemos costumbres, tenemos un derecho constitucionario. Antes de que tuviéramos tratados de inversión, ¿qué teníamos? El tratamiento del derecho internacional a los extranjeros. Los aliens, los foreigners y todas estas cosas que uno escuchaba antes y que dieron rienda suelta a la creación de tratados, que lo único que hicieron fue, palabras más, palabras menos, recopilar todas esas normas constitucionarias, esos principios internacionales del derecho y volverlos en protecciones de acuerdos y de privilegios a los extranjeros, inversionistas. Entonces, ya vemos cómo tanto fuentes constitucionarias, principios generales del derecho, actos unilaterales y principalmente al día de hoy tratados, se ocupan también de regir las inversiones extranjeras. Y ya vemos perfectamente entonces cómo en ese carrefour convergen todos los órdenes jurídicos, tanto el internacional como el interno. Para darles un par de ejemplos, solo un par de ejemplos, y creo que esta es la única ocasión en la que voy a dar dos ejemplos, siempre me voy a limitar a uno solo, no porque no hayan, sino por cuestiones de tiempo. El artículo 9 del TBI entre Colombia y Japón, cuando yo diga TBI, es tratado de la triad de inversiones, y por favor, de una vez les hago la invitación, si hay algo que no comprenden, pueden directamente preguntarme y no esperar hasta el final. El propósito aquí es que todos vayamos manejando el mismo lenguaje. Dice ese artículo 9, cada parte contratante, cuando se habla de cada parte contratante son los dos estados, de conformidad con sus leyes y regulaciones aplicables, otorgará debida consideración a las solicitudes para la entrada, estadía, residencia de una persona natural, que teniendo la nacionalidad de la otra parte contratante, desea entrar en territorio de la primera parte contratante, y permanecer en el mismo con el propósito de realizar actividades de inversión. Si se dan cuenta, ya hay un primer reenvío claro que hace el orden jurídico internacional, por vía convencional de este tratado, al orden jurídico interno. Para que el inversionista llegue a establecerse en Colombia y hacer su inversión, tiene que, el inversionista japonés, ese inversionista japonés tiene que hacerlo de conformidad al ordenamiento jurídico interno colombiano, y viceversa. Artículo 2A del TBI entre Colombia y el Reino Unido, dice y define qué es inversión. Inversión es todo tipo de activos, de carácter económico, de propiedad, o controlados directo o indirectamente por inversionistas, de una parte contratante, en el territorio de la otra parte contratante, de acuerdo con, escúchese bien, la legislación de esta última. Incluyendo, aunque no exclusivamente los siguientes, y hace una nominación no limitativa de algunos ejemplos de inversión. Esos dos ejemplos ya nos muestran claramente que los tratados pueden hacer directamente sus reenvíos al orden jurídico interno. E inclusive, y les pregunto ya a ustedes, si el tratado no hace mención alguna al orden jurídico interno, ¿tendría algo que decir ese orden jurídico interno con respecto a la inversión? ¿O se rige única, exclusivamente, por el tratado? ¿O por cualquier otra norma de derecho internacional? ¿Qué opinan? Cuando uno mira la respuesta a esa pregunta, desde la visión anglosajona, puede tener una perspectiva diferente, porque también allí entra un poco cuál es la definición que yo tengo de inversión dentro de cada uno de los tratados. Y también entran aspectos de si vienen de pronto también partes de otros tratados que se puedan aplicar por los principios generales del acuerdo. Ya ven ustedes cómo las respuestas van en todos los sentidos. Y eso es cierto. Finalmente, el derecho internacional es una especie de caos que José no me pegue, pero es cierto, donde muchas posibilidades y todas son posibles. Pero lo cierto es que, por lo menos desde mi perspectiva, yo entendería que se puede aplicar y que por lo menos un tribunal internacional podría tener en cuenta, en consideración, ese orden jurídico interno por el solo hecho de que la inversión debe hacerse de conformidad al derecho interno en el cual se va a desarrollar. De todas estas fuentes normativas, y lo que quiero que quede claro, ¿por qué hay confrontaciones? Porque necesariamente el orden jurídico internacional y los órdenes jurídicos internos tienen lenguajes diferentes, tienen poderes diferentes, competencias diferentes, organizaciones diferentes. Y esto va a ser que si los dos, de una u otra manera, van a regir la misma situación de inversión, pues en algún momento las dificultades y las tensiones y las confrontaciones se pueden crear. Pero más allá de esto, ¿qué nos trae todo esto de todas estas fuentes normativas que van a regir la inversión? Dos escenarios bien importantes que desde ya hay que distinguir. Uno es la obligación internacional y otro es la violación internacional. Y un tercero, para entender la perspectiva de que existe la obligación internacional y otra es la violación internacional, es que todo también depende del operador. ¿Quién esté mirando? Y no lo dice aquí la colega. ¿Lo está mirando el juez interno o lo está mirando el árbitro internacional? ¿Cuál es el operador jurídico que está mirando eso en el momento determinado? Si nos concentramos en el árbitro internacional, porque finalmente es un poco lo que vinimos acá, yo sí creería que definitivamente la obligación tendría que ser internacional. Tiene necesariamente que haber una obligación de carácter internacional en cabeza del Estado, independientemente de su orden jurídico interno. Cosa que no signifique que el derecho interno no tiene nada que ver todavía. Y eso ya lo vamos a ver muy bien con José. Una norma, por ejemplo, como la del tratamiento justo y equitativo, expropiación. Muchas de ellas pueden estar vacías, pero otras, según las redacciones de los tratados, pueden hacer reenvíos directos a los órdenes jurídicos internos. Y entonces ahí, si bien es cierto, la obligación es internacional, el contenido de esa obligación va necesariamente a tener que mirarse en el derecho interno. Y lo otro es la violación internacional. Y aquí es la pregunta clásica, y ya me voy anticipando a una de las tensiones o confrontaciones. ¿Cualquier violación o ilegalidad en el orden jurídico interno constituye un ilícito internacional? ¿O viceversa? ¿Un ilícito internacional calificado como tal por un juez o un árbitro internacional sería inmediatamente una violación o una ilegalidad en el orden jurídico interno? Eso ya nos amplía un poco las cosas y efectivamente la violación de esa obligación internacional tiene que ser internacional también. Y les pongo un ejemplo. Una decisión de la Corte Constitucional, una decisión de la Corte Suprema de Justicia, un reglamento de un ministerio, un acto administrativo, una ley, cualquier cosa aquí en el orden jurídico interno, puede estar muy bien y muy legal conforme a nuestro derecho interno, pero efectivamente ante un tribunal internacional puede pasar como un ilícito internacional. Nada impide y no hay realmente relación directa entre esas dos violaciones. Algunas veces pueden coincidir, otras no, pero no necesariamente. Ahora bien, lo que quiero que quede claro al final de cuentas es que por más internacional que sea la obligación y la violación misma, es decir, el hecho ilícito, el derecho interno de una u otra manera tiene algo que ver, ya sea que se ha tenido en cuenta como un simple hecho o que se ha tenido en cuenta por un tribunal internacional como efectivamente derecho. Y es ahí a donde finalmente quería llegar para agotar esta introducción, para ubicarlos en el tema, era determinar la pregunta de si un tribunal internacional puede conocer de una situación de derecho interno. Efectivamente puede llegar a serlo. Y ya otra cuestión va a ser la cuestión de la reparación, que eso es un terreno completamente diferente. A causa de toda esta complejidad y estas tensiones surge entonces de esta complejidad del orden jurídico del derecho de inversiones surgen ciertas tensiones, confrontaciones. ¿Cuáles? Ya lo anunciaba Juan Pablo Cárdenas en la presentación que hizo de la temática del día de hoy. La más lógica, la que le viene a uno a la cabeza inmediatamente. ¿Cuál es el derecho aplicable? ¿El derecho interno o el derecho internacional? Y ahí pueden haber todos los escenarios que ustedes quieran. El tratado no dice nada, el tratado coordina, el tratado habla de los dos órdenes jurídicos, el internacional e interno, lo hace de una manera igualitaria sin crear ninguna organización ni jerarquía, o lo hace coordinando, o lo hace simplemente mencionando aquí se aplicará el derecho internacional, o aquí se aplicará el derecho interno. ¿Qué pasa cuando, y eso ya lo pregunté porque me adelanté un poco, cuando la medida en el derecho interno es legal, pero en el derecho internacional es ilícita? ¿Cómo determinar finalmente la responsabilidad internacional del Estado? Porque les dije, hay que tener en cuenta dos cosas, una es la obligación internacional y otra es la violación que debe ser internacional de esa obligación internacional. Entonces, ¿eso se desmarará desde una perspectiva internacional o no? Esa calificación de la responsabilidad. de ser aplicable el derecho interno, ¿qué peso tienen las decisiones judiciales internas ante los tribunales internacionales? ¿Puede haber casos de causa juzgada? ¿Puedo alegar yo una causa juzgada? Porque, por ejemplo, un tribunal aquí ya me decidió el caso ante el Consejo de Estado. Ya no hay nada más que hacer, ya el caso quedó completamente firme en Colombia y yo puedo, ¿esa decisión tiene algún use standing ante el derecho internacional? ¿Sí o no? Todos estos interrogantes son los que José y yo vamos a tratar de resolver y yo lo voy a hacer desde una perspectiva muy teórica del derecho internacional público con ciertas aplicaciones directas al derecho internacional de inversiones basada en los tratados y José lo va a hacer desde una perspectiva más casuística de los casos que se han presentado y cómo y también desde la perspectiva ya de la obligación del tratamiento justo y equitativo, tratamiento nacional, expropiación, etcétera. Entonces, el primer gran punto va a ser la coordinación teórica de los órdenes jurídicos internacional e interno. Solo voy a mirar en cuánto tiempo voy. Sea lo primero anunciar y ustedes seguramente estarán esperando que yo pronuncie estas palabras monismo-dualismo. Desde mucho tiempo atrás este tema no es un nuevo en inversiones, este tema siempre ha existido en derecho internacional público, sea del mar, de limitación territorial, aéreo, lo que ustedes quieran, siempre este problema ha existido y existirá. Porque efectivamente cuando existe un orden jurídico internacional en el cual los estados se ponen de acuerdo sobre algo, pero después terminan haciendo alguna cosa diferentísima en sus órdenes jurídicos internos porque ellos son soberanos de hacerlo, pues obviamente el choque se va a presentar. Y las soluciones clásicas han sido teoría monista, teoría dualista. Sin embargo, no les voy a hablar mucho de ello. ¿Por qué? Primero porque los aburriría y nos tomaría horas hacerlo, que les venga a hablar aquí de Kelsen, de Lutter Pack, de Arcilotti y de cada uno de sus representantes o de algunos conciliadores con teorías más neutrales como Fismorris o Rousseau, lo cierto es que nunca acabaríamos. Pero aparte de que nunca acabaríamos y saldríamos agarradísimos seguramente en esas exposiciones, lo cierto es que tampoco ayuda mucho para determinar y para resolver el problema en materia de inversiones. Lo que queda claro de esto es que independientemente de si un estado es monista, dualista, pragmático, conciliador o lo que quiera hacer es que existen esos dos órdenes jurídicos. No hay nada que hacer. El derecho internacional existe y los derechos internos existen y muchos hablan de derecho transnacional y de un orden jurídico mixto que desde un punto de vista puramente académico a mi punto lo único que hace es complicar más las cosas. Pero si nos quedamos simples, de por sí ya es complejo, internacional, interno, estos órdenes coexisten cada uno con sus límites, con sus poderes, con su organización, con sus sujetos, etc. Y finalmente vuelvo a lo de siempre. Todo esto se resuelve desde la perspectiva del operador. ¿Quién está aplicando ese derecho? Si uno se pone o se ubica desde la perspectiva del operador interno, las cosas están más o menos resueltas. Porque independientemente de que se trate de un de un Estado monista, dualista, o el que sea, una vez el Estado ha incorporado y ha hecho suyo ese derecho internacional que le interesa, ese derecho ya se parte de su propio derecho. Casi que no hay diferencia. Solamente que los Estados, contrariamente al orden jurídico internacional, son organizados, son estructurados, tienen una jerarquía y muy seguramente le van a acordar un estatus a esa norma de derecho internacional. Van a decir, muy bien, norma de derecho internacional, yo la acogí, yo la incorporé, pero usted vale menos que mi Constitución. O le va a decir, yo la acogí, yo la adopté, pero usted vale más que mi propia Constitución. Él mismo se va a encargar de organizar esto. ¿Cuál es el problema desde la perspectiva interna? No es el de la obligación internacional realmente, entonces. Va a ser el de la violación internacional, el del hecho ilícito internacional. Esa va a ser la perspectiva que va a ser importante aquí desde la óptica interna. El operador interno, llámese juez, legislador, director, ministro, lo que sea, respetó o no esa norma de derecho internacional. Y si no la respetó, ¿cuál es el contenido para efectivamente darse cuenta si hubo violación de esa norma? Si uno se ubica desde la perspectiva internacionalista, el lenguaje es un poco diferente y ya es más difícil diferenciar y determinar el rol que desempeña el derecho interno en el derecho internacional. hay cuatro grandes principios bueno, en realidad hay dos grandes principios el tercero del que les voy a hablar es un derivado del segundo y el cuarto tema del que yo les quiero hablar teórico para resolver esta o para aportar la coordinación de estos órdenes jurídicos es completamente relativo al derecho de inversiones. Pero en realidad hay dos grandes principios de derecho internacional público. el primero y seguramente ustedes ya lo habrán escuchado o tratado es la indiferencia del orden jurídico internacional hacia el orden jurídico interno. Ese es el principio por el cual el derecho internacional se mira a sí mismo y dice prima el derecho internacional sobre el derecho interno es usted estado no me puede venir a mí a decir que usted no respetó la norma internacional por respetar su propio derecho interno eso a mí no me vale y tiene cierta lógica si entendemos sobre todo y si ubicamos el discurso en el contencioso entre dos estados que son homólogos cierto por el principio mismo de soberanía cada estado tiene su organización tiene su derecho y ningún estado le va a decir al otro respete mi derecho obedezca mi derecho y cumpla mi derecho entonces por eso es que la lógica se mantiene en derecho internacional público pero vamos a ver que en derecho de inversiones tiene muchos quebrantos ese principio de la indiferencia del orden jurídico internacional hacia el orden jurídico interno tiene sus tiene sus excepciones que a veces en el día de hoy casi que ahorita con José decíamos cuál va a ser la conclusión y creo que estamos hablando casi al día de hoy de que se está aplicando más el derecho interno que el derecho internacional a veces en los casos de inversiones ese gran principio constitucionario obviamente se estableció o salió a la luz como todas las costumbres se cristalizan en derecho internacional público con un caso muy conocido que es el Alabama que para no entrar en los detalles básicamente se dio en el contexto de una disputa entre Gran Bretaña y los Estados Unidos en la época de la guerra civil en Estados Unidos con la unión entre la unión las confederaciones y toda esta historia y Gran Bretaña incumplió supuestamente su obligación de ser neutral en esa guerra civil y como la incumplió fíjense ustedes que ni siquiera por su propia legislación sino por una omisión porque no tenía legislación suficiente sobre los famosos corsarios yo siempre lo digo al revés sobre los corsarios que les permitía en sus puertos traficar negociar como cualquier comerciante normal y de hecho parece y quedó probado en el caso en un arbitraje que favoreció a las confederaciones y esto impidió o retardó la solución de la guerra civil por parte de la unión obviamente Estados Unidos después de muchas negociaciones diplomáticas llegaron a ser arbitraje y la responsabilidad internacional se le adjudicó a Gran Bretaña quien no pudo hacer nada a pesar de que alegó su propio derecho dijo que ante su derecho estaba bien hacerlo y no le valió esa excusa tenemos básicamente aquí dos grandes instrumentos internacionales para mirar esta realidad de una parte la convención de Viena sobre los derechos de los tratados y de otra parte los artículos sobre la responsabilidad internacional de los estados que recogen este principio convención de Viena artículo 27 es muy corto y lo leo el derecho interno y la observancia de los tratados se llama una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 que los invito a ustedes mismos a leerlo después y hay un artículo 38 también de esa convención de Viena que nos informa un poco sobre las relaciones del derecho internacional con el interno tenemos después también un caso o el segundo punto es la ilicitud del comportamiento del estado es calificada por el orden jurídico internacional es básicamente los artículos sobre la responsabilidad internacional de para declarar la responsabilidad internacional del estado por hecho ilícito tenemos un artículo 3 que dice así calificación del hecho del estado como internacionalmente ilícito la calificación del hecho del estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional tal calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho como lícito por el derecho interno el artículo 32 de esos mismos artículos recoge una norma muy parecida a la de la convención de Viena que acabo de leer el estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de las obligaciones que incumben en virtud del presente aparte entonces si ustedes ven ya hay una coordinación entre estos dos derechos por lo menos para decirle al estado que su derecho interno no puede ser una justificación para la violación de la norma internacional mucho cuidado con eso y usted ha estado a partir del momento en que incorpora una norma de derecho internacional tiene que respetarla tanto como su derecho interno hay sin embargo un artículo cuarto en esos artículos sobre la responsabilidad internacional de los estados que reconociendo este principio también abre paso a una excepción y es el parágrafo dos se entenderá qué órgano porque dice quiénes son los órganos responsables o que pueden hacer que el estado sea responsable y dice básicamente todos independientemente de quién es quién que sea legislativo ejecutivo judicial o de otra índole desde que cumpla funciones de estado puedes hacer que el estado sea declarado responsable internacionalmente y después el dos agrega el parágrafo dos se entenderá qué órgano incluye toda persona o entidad que tenga esta condición según el derecho interno del estado si ustedes se dan cuenta ya empieza a haber un cierto reenvío a la organización jurídica interna del estado y el orden jurídico internacional si llega a tener en cuenta ese orden jurídico interno por lo menos para determinar si efectivamente ese órgano existe a la luz del derecho del estado de estos dos grandes principios que les acabo de enunciar les repito que todo funciona muy bien tratándose del contencioso interestatal es decir el contencioso entre dos estados pero ya tratándose del contencioso entre un estado y un inversionista extranjero las cosas pueden cambiar sustancialmente el tercer punto del que les quería hablar de coordinación teórica se deriva del último es decir del régimen de responsabilidad internacional del estado y es la distinción entre obligación de medio y de resultado resulta que bajo el derecho internacional la distinción de medio y resultado no es la misma concepción que se tiene en derecho civil en derecho civil decimos la obligación de como es la obligación del medio es la del abogado la del médico se compromete a ser lo mejor para obtener un resultado cierto la obligación de resultado yo me comprometo a tener ese resultado pase lo que pase en derecho internacional hay una lectura diferente hay una lectura diferente gracias a los trabajos de hago que estaba muy consciente de la realidad de los estados y que sabía que el estado lo escuché en alguna tertulia algún día en una conferencia es un monstruo de un millón de cabezas y no era con un carácter peyorativo es para reconocer la realidad de una persona jurídica porque el estado tiene una personalidad jurídica que tiene muchos muchos pero muchísimos muchísimas entidades tres ramas hablemos solamente del caso colombiano cuantos jueces cuantos y si nos vamos a la parte municipal y a la parte descentralizada no acabamos nunca casi que todo de una u otra manera es estado entonces para que el estado logre violar una norma de derecho internacional decía algo no es tan fácil al estado hay que darle también sus propias oportunidades para que corrija sus preilícitos o situaciones que uno consideraría como ilícitas pero él todavía tiene la oportunidad de él mismo de remediar la situación y es así como habló de obligación de medio para decir sencillo y llanamente que el derecho internacional por el propio orden internacional le dice al estado cómo cumplir la obligación internacional le da a los medios y es el caso clásico de las de las decisiones y convenciones estas en materia de derecho uniforme que hablamos que el estado el orden internacional le dice la propia convención le dice a los estados usted me incorpora tal cual por medio de una ley uniforme punto no me cambia ni una coma así lo hace le da a los medios ¿de resultado qué es? es llegue a ese resultado pero utilice los medios que usted tiene su propio orden jurídico para cumplir con la obligación internacional ese es el caso típico de la decisión judicial hasta que la decisión judicial no se entienda en firme ya agotada la última instancia realmente uno no podría entender que hay violación internacional del estado por más de que en la primera instancia ya exista un error de pronto ya está manifiesto segunda instancia también hay que esperar a que se agoten todos esos recursos para efectivamente ver si el estado está en situación de incumplimiento de la obligación internacional el estado tiene sus tiempos tiene sus sujetos tiene sus entidades no siempre están todas coordinadas y hay que ser conscientes de esas realidades entonces fíjense ustedes que ya hay un reenvío necesario al orden jurídico interno para que ese orden jurídico interno nos diga cómo se cumplen muchas obligaciones de carácter internacional y más que cómo si se han violado o no o si el estado todavía tiene oportunidad para evitar esa situación de responsabilidad internacional cuarto y último punto teórico cláusulas de coordinación y reenvíos expresos que hacen ya los tratados de inversión hacia que son tratados obviamente de derecho internacional al derecho interno primer punto el derecho interno como derecho aplicable y partimos volvemos al mismo punto de entrada artículo 42 del convenio si hay que no dice ese artículo 42 del convenio si hay cuál es el derecho aplicable a una disputa de inversión y dice de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes entonces primero dice las partes acordarán y van a decir qué derechos aplicar a falta de acuerdo el tribunal aplicará segundo la legislación del estado que se aparte en la diferencia incluyendo sus normas de derecho internacional privado es decir conflicto de leyes que va a ser todos los reenvíos hasta llegar a determinar el derecho aplicable materialmente hablando el tribunal no podrá eximirse de fallar su pretexto de silencio o oscuridad las disposiciones de los precedentes apartados de este artículo no impedirá el tribunal y continúa continúa las normas de derecho internacional que pudieran ser aplicables básicamente esa es una norma compleja es una norma desorganizada donde dice todo o nada puede ser derecho aplicable trata de establecer es una norma típica de lo que uno llama derecho internacional privado es decir organiza y jerarquizar dice primero que todo las partes mismas bueno principio voluntad de las partes ellas escogen segundo si no hay acuerdo entonces el derecho del estado tercero las normas de derecho internacional que sean relevantes o aplicables al caso y ese tema se queda básicamente ahí es una cuestión de conflicto de leyes es una cuestión puramente de derecho internacional privado y los tribunales arbitrales por la mayoría de los casos saben cómo hacer esos reenvíos puede que el tratado no diga nada tratado entre colombia y suiza ese tratado no dice nada sobre el derecho aplicable se queda mudo eso puede crear una situación entonces hay que salir a la salida fácil si es un arbitraje si hay recorrer a ese artículo 42 pero si es un arbitraje ad hoc un citral sin ningún lazo con el siad o en estocolmo o en la corte permanente leal ya que hace el tribunal vuelve uno al principio de derecho internacional privado lex arbitri y comienza a buscar de que se agarra para por medio de un conflicto de leyes llegar al derecho aplicable otro ejemplo el tratado es coordinado y escoge o un solo derecho o escoge dice aquí se aplica el derecho internacional o aquí se aplica el derecho interno o dice los dos y en qué orden es decir hay una coordinación es el ejemplo del TLC en el capítulo de inversiones entre Canadá y Colombia sección B relativa al arbitraje estado inversionista artículo 832 un tribunal establecido de conformidad con esta sección decidirá sobre los asuntos en controversia de conformidad con este acuerdo y las reglas del derecho internacional aplicables y les voy a leer a los administrativistas una norma que les va a parecer muy bonita hay un pequeño nota de pie de página que es la número 10 que dice espero que la haya copiado si de conformidad con el derecho internacional o sea primero dijo aquí se aplica el derecho internacional cierto nada más que el derecho internacional y después dice en esa nota de pie de página de conformidad con el derecho internacional y cuando sea pertinente y apropiado un tribunal podrá tomar en consideración la tomar en consideración ni siquiera dijo aplicar directamente sino que lo tendrá en consideración la legislación de la parte contendiente no obstante un tribunal no tiene jurisdicción para determinar la legalidad de una medida que se alegue como violatoria de este acuerdo en virtud de la legislación nacional de la parte contendiente entonces fíjense como este tratado es un tratado por excelencia de coordinación coordina muy bien dice que orden jurídico se aplica hace sus salvedades lo hace de una manera casi que hay que aplaudir ejemplo de cúmulo de órdenes jurídicos sin ninguna coordinación lo aporta y este es un tratado de los más viejitos que tenemos el de España con Colombia artículo 10 el arbitraje artículo 10 número 9 el arbitraje se basará en las disposiciones del presente acuerdo el derecho nacional de la parte contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión incluidas las reglas relativas a los conflictos de ley y en las reglas y principios generalmente admitidos de derecho internacional es muy parecido de una manera u otra al artículo 42 del convenio CIADI pero diría yo un poco más desorganizado porque por lo menos el artículo 42 que leímos ustedes verían bien una jerarquización aquí se difusa un poco más entonces ese es el primer subpunto dentro de esas cláusulas de coordinación que incluyen los mismos tratados primer ejemplo el del derecho aplicable segundo los tratados a veces tienen unas técnicas que se llaman los reenvíos directos y estos reenvíos como se ven en el derecho internacional de inversiones y en los tratados de inversión básicamente los dos ejemplos clásicos para definir cuando hay un inversionista extranjero y cuando hay una inversión y se los voy a leer para que ustedes comprendan enseguida artículo 2A del TBI entre Colombia y el Reino Unido que además ya lo leí que decía cuando había una inversión extranjera y definía ciertas hipótesis pero además decía que era de acuerdo que la inversión era extranjera cuando se hacía de acuerdo con la legislación de la parte que acoge la inversión los tratados también incluyen regímenes de exclusiones y por régimen de exclusión que dicen sacan algunas disputas de la competencia del tribunal arbitral y le dicen ustedes señores árbitros no podrán pronunciarse sobre materias tributarias o sobre materias de salud pública o de defensa pública o lo que sea y las sacan pero para saber y determinar cuáles son las materias necesariamente uno tiene que ir al derecho interno de ese estado para ver en qué consiste un ejemplo es el TLC Colombia Estados Unidos artículo 837 que no se los leeré por falta de tiempo pero ustedes pueden consultar cláusulas de negación de beneficio es otro mecanismo teórico de los tratamientos de los tratados de inversión para efectivamente negar ciertos beneficios y los estados es como una reserva también dicen yo me reservo el derecho de acordar los beneficios al tratado al inversionista cuando no ha cumplido con ciertas situaciones pero entonces hay que ir de todas maneras a ese derecho interno para ver en qué consisten esas reservas y finalmente litispendencia cosa juzgada forking the road electo navía todas estas porque acuérdense que el lenguaje y la violación puede venir no solamente del órgano administrativo o legislativo sino también de los órganos judiciales cómo entonces manejar el tema de las de las decisiones judiciales internas con respecto al derecho internacional hay cosa juzgada se puede hablar de litispendencia qué pasa con eso resulta que todos estos conceptos de coordinación y figuras de coordinación entre esas decisiones judiciales internas y las internacionales fracasan en la mayoría de los casos y por qué fracasan y son muy teóricas porque se exige un triple test que no es un sí o sí o no sino que es un sí sí y sí o sea los tres se tienen que cumplir identidad de objeto ese es el más fácil ese es el que casi siempre se cumple y no hay problema es decir que la disputa el objeto de la disputa sea más o menos el mismo y ahí sí es cierto que la disputa del arbitraje interno por la ruta del sol por ejemplo va a ser casi que el mismo la misma disputa que se va a alegar internacionalmente los mismos hechos los mismos contratos los mismos incumplimientos solamente que se van a alegar otras otras fuentes de obligaciones para declarar la responsabilidad del estado y ahí es donde se pasa el segundo test fundamento mientras que aquí en Colombia el tribunal arbitral va a definir esa disputa con base al contrato de concesión y al derecho administrativo colombiano seguramente ante el derecho internacional lo va a hacer con base en el tratado internacional o sea ya estamos hablando de un instrumento jurídico completamente diferente en una parte es el contrato en otra parte es el tratado o sea que por ahí casi siempre el triple test se cae y si no se cae por ahí se cae por las partes porque van a decir ah no pero un momento en el orden jurídico interno las partes ¿quiénes somos? contratante y contratista la ANI de una parte y el contratista X de otra parte en el arbitraje internacional de inversión ¿cuál va a ser? el estado de una parte y el inversionista extranjero que puede ser la misma empresa o que puede ser sencillamente el accionista que invirtió toda su platica en ese negocio y que nunca apareció en el contrato entonces entonces fíjense ustedes como por una u otra manera se cae y este mecanismo de coordinación no funciona muy bien le paso entonces la mano ya la palabra el micrófono a José para que por favor nos meta ya de fondo con la casuística muchas gracias si yo voy a explicar a continuación de que manera los tribunales de inversión aplican estos dos principios de los que habló Diana a saber el principio previsto por el artículo 3 de los artículos de la responsabilidad internacional de los estados de la comisión de derecho internacional y el artículo 27 de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados y para eso conviene en primer lugar explicar que el artículo 3 de los artículos sobre la responsabilidad internacional de los estados es una regla secundaria que no es autosuficiente o autónoma en otras palabras esta regla le dice al operador a la persona que va a aplicar una regla primaria a saber una cláusula de un tratado como debe calificar la existencia de un hecho internacionalmente ilícito y para eso el artículo dice la calificación del hecho del estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional tal calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho como ilícito por el derecho interno entonces se conoce este principio como el principio de la indiferencia del derecho interno en la calificación del hecho internacionalmente ilícito ahora el hecho ilícito tal y como se desprende el texto es una violación sobre todo de otros artículos de los artículos de la responsabilidad de los estados el hecho ilícito es la violación de una obligación internacional y entonces la calificación siempre estará dependiente del contenido de la obligación uno tiene que ver cuál es el contenido de la obligación para después determinar para después realizar esta calificación del hecho internacionalmente ilícito el artículo 27 de la convención de bienes sobre el derecho de los tratados se aplica una vez que esa calificación de ilicitud fue realizada pues como dice el propio texto una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento decir que ya hubo un incumplimiento ya hubo un hecho internacionalmente ilícito por lo tanto entonces lo más lógico es empezar con el estudio del artículo 3 del principio el artículo 3 para luego pasar a la aplicación del artículo 27 por los tribunales de inversión y pues eso es lo que voy a hacer empezando con el artículo el principio de indiferencia del derecho interno a la calificación del hecho internacionalmente ilícito y el punto de partida más adecuado para este tema es sin duda la decisión del comité de anulación en el caso Vivendi 1 Vivendi contra Argentina porque se trata de una decisión que ha tenido muchísimo éxito que es citada por muchísimos tribunales de inversión y que muchos tribunales se apoyan en lo que dijo el comité de anulación el comité de anulación en ese caso explicó la relación que existía entre el incumplimiento de un contrato y el incumplimiento del tratado y dijo los artículos 3 y 5 del TBI se trataba del TBI Francia Argentina no se relacionan directamente al incumplimiento de un contrato de derecho interno entonces lo que dijo el comité de anulación los artículos 3 y 5 del TBI no se relacionan directamente al incumplimiento de un contrato de derecho interno en su lugar establecen una norma independiente un estado puede violar un tratado sin violar un contrato y viceversa después cita el artículo 3 sobre la responsabilidad de los estados y añade de conformidad con este principio general son cuestiones distintas la de si ha habido incumplimiento del TBI y la de si ha habido incumplimiento de contrato cada una de esas reclamaciones será determinada con referencias a su propio derecho aplicable entonces salta a la vista que la premisa del comité era que las obligaciones del tratado no se refieren al derecho interno y que son totalmente independientes del derecho interno esa es la premisa básica de todo el razonamiento del comité de anulación en vivienda y uno y también vale la pena notar que se trata de una lectura muy dualista del artículo 3 es decir que se presentan los ordenamientos internos e internacional como dos órdenes distintos e independientes y además que el árbitro internacional no debe referirse o interesarse en el derecho interno para la calificación del derecho como internacionalmente ilícito entonces como les dije la posición del comité en vivienda y uno tiene por fundamento la total independencia de las obligaciones del TBI y la ausencia de referencia al derecho interno ahora ¿qué ocurre cuando las obligaciones previstas en el tratado están relacionadas con el derecho interno es decir cuando se menciona el derecho interno se hace un reenvío al derecho interno y cuatro situaciones pueden ser previstas en realidad la primera es la de los reenvíos implícitos o de segundo grado al derecho interno la segunda es la cláusula de identidad lo que se llaman las cláusulas de identidad la tercera las llamadas cláusulas de conformidad y la cuarta las cláusulas que rigen la creación y aplicación de categorías o de productos del derecho interno de derechos de derecho interno empezando entonces por la primera situación es cierto que es cierto que las típicas cláusulas de un tratado de inversiones no hacen referencia al derecho interno por ejemplo una cláusula del trato justo estudio equitativo que era la obligación aplicada por el comité de anulación vivendi 1 estas normas no incluyen ninguna referencia al derecho interno pero como le explicó Diana basta con echar una mirada a las definiciones de inversión de los tratados internacionales para encontrar referencias explícitas al derecho interno como es el caso del TBI entre el Reino Unido y Colombia en el cual se prevé que la inversión se refiere a activos de carácter económico de propiedad o controlados por inversionistas de la otra parte de acuerdo con la legislación de esta última entonces en este caso tenemos un reenvío explícito lo que significa que es el derecho interno el que va a determinar la existencia la titularidad y el alcance de este derecho propiedad por ejemplo que ha sido calificado como una inversión en otros tratados no hay ninguna referencia explícita al derecho interno es el caso por ejemplo del TBI entre Suiza y Colombia en este tratado vemos que hay categorías jurídicas como propiedad mueble o inmueble derecho en REM o acciones en compañías o concesiones bajo derecho público entonces la pregunta que surge para estos tratados es ¿cómo se determina la existencia o la titularidad? de un derecho de un derecho en REM o de una propiedad de mueble o inmueble y para esto básicamente hay dos opciones la primera opción es decir que hay un reenvío implícito al derecho nacional y la segunda opción es decir que hay estas categorías jurídicas deben ser entendidas como categorías autónomas de acuerdo con el principio general en materia de interpretación de los tratados estas nociones estos términos estas categorías tienen que ser entendidas interpretadas de conformidad con el sentido ordinario que tienen pero se trata del sentido internacional el sentido ordinario internacional de las palabras por ejemplo la corte internacional de justicia en el caso Kassiki Sedudu explicó que determinaría el sentido ordinario de las palabras main channel haciendo referencia a los términos usados o los criterios usados de forma común en derecho internacional y en la práctica internacional entonces siguiendo este principio eso significa que términos como derechos sin remo propiedad mueble e inmueble deberían ser calificados deberían ser interpretados por los tribunales de inversión de forma completamente autónoma al derecho interno sin embargo en la práctica los árbitros entienden que estas categorías es decir que la inversión deben ser interpretadas según el derecho interno el profesor Douglas el cual además es un árbitro bastante reconocido y con una gran fama lo explicó de una forma extremadamente clara como pueden ver en la parte roja explicando que básicamente no existe un derecho internacional de los contratos para traducir el derecho no existe en el derecho internacional reglas que determinan la titularidad del inversionista sobre materia de contratos o sobre un bien que no existe un derecho internacional de los contratos y por lo tanto estas categorías jurídicas que son eminentemente derecho interno implican necesariamente un reenvío al derecho local eso significa por lo tanto que si de conformidad con el derecho interno una persona que se presenta como inversionista no es titular de un bien o jamás pudo ser dueño no adquirió la propiedad de un bien o perdió un derecho la consecuencia sería que no habría inversión y que por lo tanto el tratado no podría ser aplicado a los actos realizados por el Estado con respecto a este bien y un ejemplo muy claro de esta situación se encuentra en el caso Emmys International contra Hungría en este caso Hungría había otorgado una licencia a un inversionista para operar una estación de radio hasta el 2009 cuando llegó el año 2009 y se extinguía la licencia se organizó una licitación pública nueva y la licencia fue otorgada a una persona a un individuo que no tenía ninguna experiencia en esa industria y que además tenía unos contactos muy estrechos con el gobierno de la época los inversionistas empezaron entonces un arbitraje ante el CIADI alegando que la licitación era una farsa y que constituía una expropiación la primera cosa que hizo el tribunal arbitral y que parece bastante obvio es decir bueno para que haya expropiación tiene que haber propiedad en primer lugar es lo que dice el párrafo 159 y luego dice que para determinar si un inversionista tiene es titular de una propiedad o de un bien se debe necesariamente aplicar el derecho local el derecho interno y explicó y la razón por la cual hay que aplicar el derecho interno según el tribunal es porque el derecho internacional no crea derechos de propiedad lo que hace es que hay un reconocimiento inmediato por el derecho internacional de la categoría jurídica de derecho interno es decir de la propiedad y esa propiedad será protegida por las propias normas previstas en el tratado en el derecho internacional y en el caso específico el tribunal consideró pues que el inversionista ya no tenía ninguna no era titular de la licencia a partir de 2009 y que por lo tanto no tenía una inversión y que por lo tanto ni siquiera el tribunal tenía competencia entonces este es un ejemplo muy claro de cómo la reclamación por expropiación fue rechazada en realidad con base exclusivamente con el derecho interno ahora las cosas se complican terriblemente cuando el Estado destruye ese derecho que se califica como una inversión es decir cuando hay terminación o cuando hay una anulación de una licencia o de un contrato por ejemplo y de hecho existen muchas decisiones CIADI o incluso decisiones anteriores que condenan a Estados por haber terminado un contrato por haber anulado una concesión por ejemplo ahora sin embargo la pregunta que surge es si es el derecho interno el que determina la existencia que determina el alcance y que determina igualmente la titularidad de un derecho no sería lógico entonces que fuese el mismo derecho interno que determine la terminación de tal forma que si la terminación es conforme al derecho interno pues entonces no habría no podría haber una inversión más que proteger algunos autores por ejemplo como Carlos Santulli han presentado lo que es una teoría de la disociación para decir que básicamente a partir del momento en que el derecho surgió en derecho interno y que por lo tanto es reconocido inmediatamente en derecho internacional esa existencia en derecho internacional no puede ser afectada por los actos subsecuentes por las medidas subsecuentes del Estado a partir de ahí entonces se pueden establecer dos principios un primer principio según el cual si el derecho que se califica como inversión no existió en derecho interno tampoco puede existir en derecho internacional ejemplos de esta situación los encontramos en el caso Tinoco de 1923 o en el caso Asinien contra México del 99 en el caso Tinoco por ejemplo hablaremos más tarde del caso Asinien en el caso Tinoco lo que ocurrió fue que un británico tenía unas concesiones en Costa Rica que habían sido otorgadas por un régimen por un gobierno ilegítimo y además en violación de la constitución de Costa Rica después del cambio de gobierno el nuevo gobierno promulgó una ley de nulidades que anulaba todos los contratos que habían sido celebrados por el gobierno ilegítimo y en violación de la constitución el tribunal internacional consideró que entonces el derecho que invocaba que invocaba el sujeto británico jamás había surgido porque se trataba de una anulación a inicio pues y retroactiva del contrato de concesión y que por lo tanto no tenía nada que reclamar a nivel internacional el segundo principio que se desprende es que si el derecho que se califica como una inversión nació válidamente en derecho interno entonces hay un reconocimiento internacional de ser hecho de forma inmediata y la destrucción de ese derecho deberá ser regida por las reglas del derecho internacional ejemplos de esta situación pues un ejemplo antiguo es Hopkins contra México y uno más reciente es Audi contra Rumanía y de hecho en la práctica los árbitros toman en cuenta el derecho interno para determinar si hubo una expropiación o si hubo una violación del trato justo y equitativo un buen ejemplo de esa situación es en el caso occidental contra Ecuador en el audio de 2012 lo que ocurrió en ese caso fue que Ecuador terminó un contrato de participación petrolera a través de un decreto de caducidad alegando que el inversionista había cedido parte de sus intereses en la concesión petrolera y eso era contrario al derecho ecuatoriano la decisión ecuatoriana la decisión del gobierno ecuatoriano era conforme al derecho ecuatoriano y en ese sentido pues no podría decir esa gran cosa desde la perspectiva del derecho ecuatoriano pero el tribunal internacional consideró que esa terminación era contraria al derecho internacional porque era una sanción disproporcionada en comparación al ilícito que había cometido el inversionista en otras palabras que era demasiado exagerado quitarle el pozo de petróleo por 50 años por lo que consideraban ser una violación menor del derecho ecuatoriano entonces aquí fue el criterio de proporcionalidad en derecho internacional que fue aplicado para determinar la ilicitud de la terminación y no el derecho interno si pasamos ahora a la segunda situación la aplicación del principio de indiferencia a las cláusulas de identidad ahora llamamos cláusulas de identidad las cláusulas a través de las cuales el estatus internacional de un inversionista es definido a través o refiriéndose al estatus que existe en derecho interno para ese mismo inversionista y un ejemplo clásico de esta situación son las cláusulas del trato nacional que se encuentran en todos los tratados de inversiones y que prevén básicamente que los estados tienen que otorgarle a los inversionistas extranjeros el mismo tratamiento que es otorgado a sus propios nacionales el locus clásicus es decir el presidente el precedente histórico en esta materia es el caso Van Bockelen en este caso se trataba de un esto surgió con base en un tratado celebrado por Haití y los Estados Unidos en el siglo XIX y sobre todo alrededor de una cláusula que prevía básicamente que los ciudadanos nacionales de los estados de las partes tenían que tener un acceso libre y pleno a los tribunales nacionales de la misma forma que los sujetos nacionales podían tener acceso a esos tribunales y en ese caso el señor Van Bockelen se le negó el acceso no a los tribunales pero en todo caso no pudo ejercer ciertas acciones procesales que según el derecho haitiano sólo podían ser ejercidas por los nacionales el tribunal internacional entonces no tuvo ninguna dificultad en reconocer que el hecho de no darle el mismo trato nacional a Van Bockelen era una violación del tratado como vemos aquí en esta situación la violación el hecho internacionalmente ilícito es calificado primero con base en el derecho interno contrariamente a lo previsto por el principio de indiferencia del artículo 3 de la responsabilidad de los estados la tercera situación es las llamadas cláusulas de conformidad las cláusulas de conformidad son cláusulas que prevén que establecen que el derecho interno es el utilizado como estándar de comportamiento que debe ser seguido por el estado un ejemplo es en el tratado entre los estados unidos y la república democrática del congo el artículo prevé que el trato protección y seguridad de la inversión debe ser aquella acordada por las leyes locales aplicables y en un en un caso en el caso AMT contra Zair en 1997 el tribunal arbitral no tuvo ninguna dificultad en reconocer que el que básicamente pues el el tratamiento el estándar de comportamiento que se esperaba del estado era en primer lugar el de respetar sus propias leyes de conformidad con esta cláusula entonces aquí también es otro ejemplo de una cláusula en la cual se encuentra una excepción al principio de indiferencia previsto por el artículo 3 de la responsabilidad de los estados un ejemplo que se encuentra de forma bastante frecuente de cláusulas de conformidad son las cláusulas de expropiación en las cláusulas de expropiación existen varios requisitos que el estado tiene que cumplir para poder expropiar de una forma lícita y pues para poder ejercer su derecho de expropiar porque en derecho internacional la expropiación es un derecho para los estados en la medida en que cumplan con ciertos requisitos y uno de esos requisitos es que la expropiación debe ser de conformidad con el debido proceso de la ley ahora estas palabras debido al proceso de la ley hace referencia al due process of law del derecho anglosajón que abarca no solamente elementos procesales sino también elementos sustantivos elementos materiales y por lo tanto varios tribunales internacionales muchos tribunales de arbitraje de inversiones han entendido esta expresión como incluyendo pues las leyes nacionales y no solamente el proceso por ejemplo en el caso de Tenaris contra Venezuela el tribunal arbitral concluyó que Venezuela no cumplió con los requisitos de la constitución la ley de expropiación y la ley de inversiones de Venezuela en lo relativo a la cuestión de la expropiación y a causa de eso pues la conclusión que sacó el tribunal fue que Venezuela violó el artículo 4.1b del tratado ya que no adoptó una conducta de conformidad con los procedimientos legales al contrario censo entonces uno puede considerar que si el Estado respeta todas las condiciones incluyendo pues si respeta sus propias leyes nacionales cuando expropia un bien que pertenece a un inversionista extranjero entonces no podría no habría una expropiación y se trataría de un ejercicio de un ejercicio lícito y normal del derecho de expropiar las obligaciones de los tratados de inversión se aplican a todo tipo de conductas del Estado incluyendo pues la aplicación del derecho interno de tal forma que algunas cláusulas del derecho de los tratados internacionales vienen a regir la manera en que los órganos nacionales deben aplicar el derecho nacional conviene además preguntarse si la conformidad al derecho interno hace parte de los estándares aplicados por los tribunales internacionales de inversión para determinar si existe o no una responsabilidad internacional ahora a pesar de que las cláusulas sobre el trato just y equitativo no se refieren por lo general al derecho interno algunos autores y algunos árbitros consideran que el trato just y equitativo prohíbe que el estado viole su propio derecho y un ejemplo es la opinión concurrente de Herrera Marcano en el caso total contra Argentina en ese caso el árbitro Herrera Marcano dijo me parece evidente que atendiendo al sentido corriente de los términos no puede considerarse como trato justo y equitativo la conducta de un estado cuando incumple sus propias leyes cuando el estado ejerce de manera abusiva el poder regulador que sus leyes le otorgan entonces a primera vista siguiendo esta posición el respeto la conformidad con el derecho interno sería uno de los elementos que son tomados en cuenta para determinar la violación del trato justo y equitativo y de hecho un ejemplo clásico de esta situación es los casos de denegación de justicia sustancial la denegación de justicia sustancial ocurre cuando una decisión judicial interna es manifiestamente errónea y dicho error es inexcusable es decir se trata de un error de derecho que ningún juez competente hubiese realizado entonces como pueden ver por naturaleza pues para poder calificar una decisión como una denegación de justicia y por lo tanto como un acto ilícito que conlleva que acarrea la responsabilidad internacional es necesario en primer lugar demostrar la existencia de una mala aplicación del derecho interno otro ejemplo que se encuentra en los en los laudos de los tribunales de arbitraje de inversión es que el incumplimiento de sentencias locales por el propio estado también han sido también ha sido calificado como una violación del trato justo y equitativo ejemplos puede ser el caso SIAC contra Egipto de 2009 o el caso Desert Line contra Yemen de 2012 creo que es la legalidad de la conducta del estado en derecho interno si es tomado en cuenta por los tribunales internacionales como uno de los elementos del trato justo y equitativo un claro ejemplo de esta situación se encuentra en el caso de EDF contra Rumanía en ese caso la conducta que se estaba examinando eran ciertas medidas tomadas por una autoridad que se llamaba Financial Guard y lo primero que dijo el tribunal era que la conducta de este órgano debía ser analizada en primer lugar de conformidad con el derecho romano y que solo después entonces entraría a examinar los estándares internacionales y si uno lee el resto de la sentencia nota que el tribunal consideró que todos los órganos rumanos implicados habían actuado de conformidad con el derecho romano y habían actuado de forma legal y añadió a eso dado que además de haber actuado de forma lícita en derecho interno la conducta de estos órganos respetaba el principio de proporcionalidad de transparencia y de buena fe no había una violación del trato just y equitativo eso significa básicamente que la legalidad interna de la conducta del estado no es suficiente para determinar la violación del trato just y equitativo el derecho interno debe ser aplicado de forma proporcional transparente y de buena fe es decir de conformidad con los estándares internacionales que vienen a decirle a los estados cómo tienen que aplicar su propio derecho interno cuando se trata de situaciones que involucran a un inversionista extranjero es así y es por ello que los tribunales internacionales muchas veces explican que se requiere algo más que la simple violación del derecho interno y un ejemplo es en el caso ADF contra Estados Unidos en el cual el tribunal explicó algo más que una simple ilegalidad o una falta de o una incompetencia de conformidad con el derecho interno del estado es necesario para que una medida sea violatoria del principio de derecho consuetudinario previsto por el artículo 1105 del NAFTA del tratado de libre comercio de Canadá Estados Unidos y México otro ejemplo es en el caso Clayton contra Canadá en el cual el tribunal dijo que todas las autoridades todas las todas las fuentes están de acuerdo en que la simple violación del derecho interno no es suficiente para que se viole el estándar mínimo internacional es decir el trato justo y equitativo otro ejemplo característico es el de la arbitrariedad ahora la cláusula que prohíbe los actos arbitrarios en los tratados internacionales por lo general no tiene ninguna referencia al derecho interno el 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 precedente más representativo en materia arbitrariedad es el caso electrónica cicula que fue decidido por una por una por una cámara de la corte internacional de justicia en ese caso básicamente hubo una orden de requisición de una de una fábrica por un por un alcalde en palermo en italia y esa decisión de requisición fue fue calificada como ilícita por los propios jueces italianos con base en dicha calificación estados estados unidos que estaba actuando en defensa de una empresa americana a través de la protección diplomática alegó pues que había una violación de la cláusula de arbitrariedad que existía en el tratado no era un tratado inversionero pero en el tratado entre Italia y Estados Unidos y la corte internacional de justicia explicó que la decisión de los jueces italianos reconociendo la ilegalidad de la medida del alcalde de palermo no era suficiente que era un útil era un indicio útil pero que le correspondía a la corte internacional de justicia calificar la conducta del alcalde de palermo de conformidad con los principios con el estándar de derecho internacional independientemente de la violación del derecho interno entonces cuando hay arbitrariedad puede uno preguntarse y la propia corte internacional de justicia en el caso electrónica cícula explicó básicamente que la violación del derecho interno es un hecho que debe hacer parte de la demostración por parte del demandante de una desviación de poder de un desvío de poder en este sentido la fórmula una fórmula que hoy en día ya se vio muy famosa en el arbitraje de inversión utilizada por la corte internacional por la cámara de la corte internacional de justicia es que la arbitrariedad no es no es sólo la violación del derecho sino la violación de la regla de derecho y esa violación de la regla de derecho demuestra una intención de la parte de los órganos estatales de sencillamente un desinterés total y voluntario del derecho y no querer aplicar el derecho un ejemplo que se puede encontrar es en el caso SEMPRA contra Argentina en el cual el tribunal arbitral consideró que no había una arbitrariedad por parte de las autoridades argentinas porque la medida aunque causó daños al inversionista era una medida para luchar contra la crisis económica y consideraron que las autoridades argentinas habían actuado con una intención que no era nociva que no buscaba causarle únicamente daño al inversionista extranjero entonces ¿qué puede uno concluir desde el análisis de la aplicación del principio de indiferencia del derecho interno en la calificación del derecho internacionalmente ilícito? en otras palabras es necesario analizar la legalidad interna de un acto para interpretar o aplicar el tratado y la respuesta la da la propia Comisión de Derecho Internacional en sus comentarios sobre la responsabilidad internacional de los estados sus comentarios al artículo 3 en el cual explica cierto es que en tal caso estaba hablando aquí de casos en los cuales la regla internacional se refiere al derecho internacional cierto es que en tal caso la aplicación del derecho interno es pertinente para la cuestión de la responsabilidad internacional pero ello se debe a que la regla de derecho internacional la hace pertinente por ejemplo incorporando la norma de conformidad con el derecho interno como norma internacional aplicable o como un aspecto de esta el contenido y la aplicación del derecho interno serán a menudo pertinentes para la cuestión de la responsabilidad internacional pasando ahora al segundo principio a saber el de la inoponibilidad del derecho interno el principio consagrado por el artículo 27 de la Comisión de Viena sobre el derecho de los tratados el corolario de este principio fue reconocido fue afirmado por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto sobre el intercambio poblaciones griegas y turcas y la Corte Permanente de Justicia Internacional explicó básicamente que a partir del momento en que un Estado ratifica un tratado tiene la obligación de modificar su derecho interno de tal forma que el derecho que el tratado pueda ser aplicado de forma eficaz y plena y de hecho algunos tratados de inversión en especial los tratados celebrados por los Estados Unidos han incluido este principio dentro del propio tratado el artículo 27 del tratado entre Ecuador y Estados Unidos por ejemplo prevé que cada parte establecerá medios eficaces para salvar las reclamaciones y respetar los derechos relativos a las inversiones los acuerdos de inversión y las autorizaciones de inversión ahora ¿qué ocurre cuando tenemos una cláusula de un tratado que hace referencia al derecho interno o que incorpora incluso al derecho interno estas cláusulas pueden ser pueden hacer referencia al derecho interno ya sea de forma general y global se trata del derecho interno aplicable sobre en una materia o sobre un aspecto específico o se puede tratar de referencias a unas leyes o unas normas específicas un ejemplo de una cláusula de transposición específica se encuentra en el TLC entre Colombia y Canadá el artículo 839 el cual explica que las disputas relativas a los contratos de estabilidad jurídica deben ser decididos de conformidad con la legislación colombiana y el párrafo 4 del artículo 839 añade que el contrato de estabilidad jurídica significa contrato entre el gobierno de Colombia y un inversionista de Canadá en concordancia con la ley 963 de 2005 el decreto 2950 de 2005 etcétera entonces en este caso tenemos aquí un ejemplo de una cláusula que dice precisamente cuál es la norma interna que debe ser aplicada por el árbitro internacional para decidir una cuestión específica un ejemplo de una transposición general se puede encontrar en el TBI entre Colombia y España el artículo 1.2 que define la inversión y define como inversión derechos de crédito y añade que quedan excluidas de esta definición las operaciones de crédito externo que no cumplen con el ordenamiento jurídico interno de cada parte contratante entonces se trata obviamente del ordenamiento jurídico relativo a las operaciones de crédito pero es la totalidad y ello significa que cuando existe un reenvío general la modificación del derecho interno pues tendrá efectos para internacionales efectos cuando se tratará de aplicar el tratado la conclusión que uno puede sacar de la jurisprudencia internacional es que el principio de inoponibilidad del derecho interno previsto por el artículo 27 de la convención de Viana sobre el derecho de los tratados no es aplicable cuando existe una cláusula que incorpora el derecho interno y esto fue lo que decidió la Corte Internacional de Justicia en 1999 en el asunto sobre la asistencia mutua en asuntos penales entre Francia y Djibouti en ese caso Francia y Djibouti habían celebrado un tratado de cooperación judicial en materia penal y de conformidad con ese tratado las partes tenían la obligación de ejecutar unas comisiones rogatorias solo que el artículo 3 de la convención de 1986 especificaba precisaba que esa obligación tenía que ser realizada de conformidad con el derecho interno y en el caso en cuestión la solicitud la carta rogatoria de los jueces de Djibouti no fue aceptada por los jueces franceses apoyándose en normas tanto procesales como de secretos oficiales del derecho francés ante el Acuerdo Internacional Djibouti entonces alegó que había una violación de la obligación de Francia de ejecutar las comisiones rogatorias y Francia se defendió apoyándose en el derecho interno Djibouti entonces invocó el artículo 27 de la convención de Viena sobre el derecho a los tratados y la respuesta a la Corte Internacional de Justicia fue que la regla constitucional reflejada en el artículo 27 de la convención de Viena sobre los derechos de los tratados no era aplicable en este caso en esta situación porque no se trataba para el Estado de evadir su responsabilidad internacional o de evadir la aplicación del derecho internacional sino por el contrario de aplicar la convención tal y como existía claro está y la Corte Internacional precisó que los Estados deben sin embargo legislar con apego al principio de la buena fe y no deben tampoco utilizar estos reimpios al derecho interno de tal forma que se prive al tratado de su objeto y de su finalidad así las cosas pues surge una última pregunta y es bueno vimos que existen reenvíos al derecho interno que el derecho interno tiene que ser aplicado por los tribunales internacionales en muchos casos para poder después calificar un hecho internacionalmente ilícito y por ende reconocer la responsabilidad internacional de un Estado y entonces la pregunta que surge es en caso de incorporación del derecho interno o de reenvío al mismo por la regla internacional ¿qué efectos surgen cuando una decisión judicial interna por un juez interno se pronuncia sobre el punto específico que el tribunal internacional tiene que aplicar es decir el punto específico de derecho interno que el tribunal internacional tiene que aplicar en otras palabras si existe una cosa juzgada que obligue a los tribunales de inversión una decisión que fue un laudo que fue tomado en 1999 en el caso Asinian contra México también fue bastante exitoso en el sentido que inspiró a muchos tribunales arbitrales y según el tribunal que decidió este caso una autoridad pública no puede ser inculpada por realizar un pacto un acto respaldado por sus tribunales a menos que los propios tribunales sean desautorizados en el plano internacional por cuanto los tribunales mexicanos consideraron que la decisión del ayuntamiento de anular el contrato de concesión era acorde a la ley mexicana reguladora de las concesiones de servicios públicos la cuestión es si las decisiones mismas de los tribunales mexicanos infringen las obligaciones de méxico en otras palabras en ese caso la situación era teníamos una decisión de un tribunal mexicano considerando que la anulación de una concesión había sido decidida por la administración mexicana de conformidad con la ley mexicana el árbitro toma en cuenta eso y añade en el párrafo 99 que la posibilidad de considerar a un estado internacionalmente responsable por decisiones judiciales es decir como les expliqué es el caso cuando se trata de negación de justicia por ejemplo no otorga sin embargo al demandante el derecho a solicitar una revisión internacional de las decisiones judiciales nacionales lo que debe mostrarse es que la propia decisión judicial constituye una infracción del tratado los demandantes deben acreditar una denegación de justicia en otras palabras el tribunal arbitral consideró que tenía que respetar la decisión de los jueces mexicanos y que le correspondía al inversionista demostrar que esa decisión de los jueces mexicanos era una denegación de justicia para que no le fuese oponible a nivel internacional como les dije el auto Asinian tuvo un gran éxito ante muchos con otros tribunales de inversión los cuales lo han invocado y han añadido por ejemplo en el caso Gellland contra Egipto auto contra Román y en especial en Bosca contra Lituania en el cual la posición del tribunal fue que si un tribunal está considerando un punto de derecho interno que ha sido previamente decidido por un tribunal interno el tribunal aceptará las decisiones de los tribunales locales en tanto no existan deficiencias ya sea en el proceso o en el fondo que puedan mostrar la existencia de deficiencias inaceptables desde un punto de vista internacional como es el caso en como ocurre en casos de denegación de justicia esta posición entonces equivale a reconocer efectos de cosa juzgada a las decisiones judiciales internas el problema con esta posición y veo que ya está muy cansado ya casi va a terminar muchas gracias por la paciencia es que existe aquí un verdadero problema de compatibilidad con varios principios generales del derecho internacional general en primer lugar con el principio de independencia de los tribunales internacionales con respecto a los tribunales internos en segundo lugar por el estatuto de las decisiones judiciales como simples hechos en derecho internacional y en tercer lugar pues el artículo 3 de la responsabilidad de los estados no hablaré sobre ese punto de esto que ya hable y en efecto existen muchísimas muchísimas decisiones laudos y precedentes antiguos algunos que explican que los tribunales internacionales son independientes a los tribunales internos y que por lo tanto tienen la competencia para calificar de forma autónoma los puntos de derecho incluso de derecho interno que le son sometidos por las partes ejemplos es el caso Chorso el caso del ferrocarril Buzao Neyoasi o el caso Selwyn en virtud de esta independencia entonces los tribunales internacionales pueden realizar su propio análisis del derecho interno independientemente de lo que haya decidido previamente un tribunal nacional y esto fue lo que explicó por ejemplo un tribunal ciudadín en el caso AMCO contra Indonesia cuando explicó que cuando explicó que las decisiones del tribunal de Chacarta no eran obligatorias para el tribunal internacional y que el hecho que el tribunal internacional no siguiera las decisiones del tribunal de Chacarta no significaba que estuviese sancionando al tribunal de Chacarta por una denegación de justicia por otra parte como les expliqué las decisiones judiciales internas son para el derecho internacional simples hechos y esto fue explicado de forma muy clara por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de los intereses alemanes en la en la silencia alta polaca según la Corte Permanente de Justicia Internacional desde el punto de vista del derecho internacional y de la Corte que es su órgano las leyes nacionales son simples hechos de la misma forma que lo son las decisiones legales o las medidas administrativas no existe ningún motivo por el cual la Corte no pueda decidir sobre puntos que pueda decidir si al aplicar la ley nacional Polonia actuó de conformidad con sus obligaciones internacionales con Alemania entonces de aquí uno puede notar tres ideas fundamentales primero pues que las decisiones judiciales son para el derecho internacional simples hechos mere facts y esto pues está en total oposición a lo que han decidido otros tribunales a lo que han decidido tribunales CIA tales como en el caso Henlan que le cité previamente en el que tribunal CIA dijo que y que los trata como si fuesen decisiones de derecho como si fuesen de derecho la segunda la segunda enseñanza es que el principio resiudicata pro veritat excipitur es decir que la verdad judicial que lo decidió por un tribunal por una corte se considera como verdad judicial es inaplicable en derecho internacional y lo tercero es que nada impide que el tribunal internacional haga su propia calificación del derecho interno de la situación del derecho interno y en efecto y esto es para terminar en derecho internacional las decisiones judiciales de los tribunales internos son tomados en cuenta como simples pruebas del contenido del derecho interno esto fue lo que decidió la corte permanente de justicia internacional en una sentencia en 1929 en el caso de los empréstitos brasileros y de forma más reciente por una sala de la por una sala de la corte internacional de justicia en el caso electrónica Cicula en el cual la corte dijo de forma explícita que tenía el derecho de sopesar la jurisprudencia de las cortes de los tribunales nacionales para determinar cuál era el contenido del derecho interno y por lo tanto para saber si una medida o un punto regido por el derecho interno debía ser considerado lícito o ilícito y con esto termino una vez más muchísimas gracias por su paciencia una pregunta que surge en esta dualidad de posiciones sobre la el valor que tiene las sentencias judiciales internas hacia futuro cuál es la tendencia que cree usted va a tomar o a seguirse o a haber simplemente posiciones encontradas o puede pensarse en alguna tendencia hacia el futuro la verdad es que yo no creo que no creo que podamos presenciar una evolución en a corto término porque es muy difícil para un árbitro desconocer lo que ha decidido un tribunal nacional en primer lugar existe un elemento político psicológico que es muy fuerte y en segundo lugar porque para eso los tribunales de arbitraje también tendrían que tomar en cuenta digamos lo que lo que expliqué en algún momento que una cosa es la decisión que se refiere al punto de si un derecho surgió o no un derecho interno y ahí pues es normal que se tome en cuenta y que se respete porque pues a menos de que haya realmente un error grotesco pero de no ser el caso ya cuando uno está en el ámbito de la calificación de un hecho como internacionalmente ilícito ahí la situación es completamente distinta y el problema es que el caso Asinian que inspiró a todas estas decisiones que fue realmente la primera y que inspiró a todas las decisiones posteriores no se trataba en realidad de un problema de calificación de una medida como ilícita sino más bien de saber si un contrato había surgido es decir si era válido a vinicio entonces yo considero que existen muchas confusiones que existen incluso en la jurisprudencia y es más fácil para los tribunales sencillamente retomar lo que otros han dicho sin tener que volver a invertir la rueda entonces por eso soy un poco pesimista en cuanto a una evolución en ese sentido creo que los principios invocados por en los casos Asinian o Hellman van a seguir siendo aplicados quisiera pedirle el favor doctor Casiedo si usted nos pudiera ampliar un poco más a la luz de la discusión sobre la inoponibilidad del derecho interno del artículo 27 de la convención de Viena ¿cómo ha sido el desarrollo del derecho internacional de las inversiones cuando estamos frente a situaciones en que el derecho interno ¿sí? violatorio de una de un estándar por ejemplo el trato justo equitativo de nueva expropiación cuando la invocación de ese derecho interno se hace invocando el derecho internacional ¿me explico? en el caso por ejemplo de Colombia uno ve los 14, 15 tratados que tenemos TLC más BITS y casi todos tienen cláusulas muy interesantes que dice esto no afectará la posibilidad de regular temas de medio ambiente de salud etcétera y muchas veces los países no de manera simple toman una medida voy a poner un ejemplo la contaminación en Bogotá está elevándose tanto que obligan a los vehículos a poner un dispositivo de control de medio ambiente que resulta muy costoso para las empresas y los inversionistas norteamericanos invocan el TLC dicen que es un requisito de desempeño y podrían demandar a Colombia por la pérdida de competitividad al tener que instalar ese tipo de dispositivo entonces me gustaría que usted nos ampliara un poco la discusión que se ha generado en el derecho internacional de las inversiones cuando los gobiernos toman un derecho interno lo oponen y dicen no, yo estoy violando el Trato Justo Equitativo pero estoy invocando la misma norma del Tratado Internacional que me permite tomar esa decisión no sé si por ejemplo decisiones como las de Argentina del Corralito Financiero que una discusión muy profunda sobre el tema del Estado de Necesidad que fue invocada por la República Argentina para decir que era justificado tomar medidas de tipo cambiario que violaron el Tratado evidentemente o medidas que se están tomando en el TLC en el NAFTA entre Canadá y Estados Unidos nos imponen algunos requisitos ambientales que han llevado discusiones sobre la naturaleza de las excepciones qué características debe tener una excepción para ser invocada y aplicada y en tal sentido ir un poco no sé si en contravía del artículo 27 de la Convención de Viena pero sí oponer el derecho interno yo quisiera que usted nos ampliara un poco eso porque para Colombia eso es también un tema de gran importancia de temas ambientales temas de salud que eventualmente el gobierno tenga que tomar en los próximos 10, 20 años en el marco de este conjunto de tratados que hemos suscrito a ver yo creo que la evolución de la práctica de los tribunales internacionales en esos puntos ha sido espectacular y sobre todo en los tratados cuando uno piensa en casos como el caso Santa Elena contra Costa Rica que era un caso de expropiación y era un caso de expropiación por cuestiones de medio ambiente si mal no recuerdo y el tribunal de forma pues tal vez bastante pragmática o de forma muy cínica depende como uno lo quiera ver dijo pues si yo no tengo por qué tomar en cuenta la motivación de su acción esto generó mucha crítica y no solo crítica digamos solamente jurídica sino incluso política por órganos de presión ONGs etcétera que denunciaron las soluciones que han sido tomadas por algunos tribunales internacionales en algunos casos después de eso es cierto que uno ve en los tratados hoy en día se toma en cuenta justamente la motivación que tiene el Estado cuando toma una medida eso no significa que los árbitros no lo hiciesen anteriormente pero yo creo que el hecho es que existe una desconfianza de parte de los Estados hacia los árbitros y por eso entonces ahora la diferencia es que antes un tratado era de nueve páginas hoy en día hay algunos que son de unas 50 páginas de 60 páginas y regulan todo eso ahora es cierto y usted tiene todas las razones el artículo 27 en estricto sentido es una excepción es básicamente usted no puede presentar como excepción el derecho interno a una violación internacional y en este caso no se claro después depende de los tratados algunos tratados no presentan no presentan estas medidas de medio ambiente como una excepción otros sí lo hacen pero sin entrar en discusión de toda esa diversidad cuando se presenta como una como una excepción esto es una lo que están lo que están haciendo y de hecho se ve cada vez más se ve cada vez más esto en los tratados es la creación de esto en derecho internacional general se llaman circunstancias que excluyen la ilicitud del acto ilícito entonces es justamente estado de necesidad es una de las es una de las de estas circunstancias y en los tratados en los tratados de inversión ahora los estados están incluyendo algunas circunstancias adicionales que no existen en derecho en derecho internacional general como las que usted como las que usted invoca entonces no estoy seguro que se trate de una aplicación en estricto sentido del artículo 27 pero sin duda estamos aquí es ante situaciones de excepciones a la ilicitud del comportamiento y sí es básicamente sí tomé una decisión sí le cause daños pero independientemente incluso admitiendo que eso viole el trato de equitativo por ejemplo el hecho es que no es ilícito ¿Puedo complementar un segundo? porque es extremadamente importante esa pregunta a nivel de tratados también hay muchos que ya coordinan esa cuestión por ejemplo el TLC Colombia-Canadá tiene ese tipo de excepciones pero además como es un TLC regula no solo inversiones regula una cantidad de materias comerciales todo aduanas etcétera y también tiene un capítulo de medio ambiente entonces coordina y dice que si hay una que va a primar dice ¿cuál de los dos prima? ¿el capítulo de inversiones o el capítulo de medio ambiente? y dice expresamente el capítulo de medio ambiente entonces por ahí hay salidas fáciles hay que mirar esos tratados de 300 páginas para efectivamente ver si hay coordinación o no porque ya hoy en día tenemos unos tratados de nueva generación que son muy poderosos y que mal que bien yo no sé si es mal o bien no me atrevería a decirlo pero regulan mucho esas materias eso por una parte para más su pregunta me lleva a otra todavía más más allá y es que pasa cuando el Estado incumple una obligación contenida en un tratado de inversión por respetar otra obligación internacional contenida en otro tratado de derechos humanos derecho del medio ambiente que finalmente es su derecho interno porque también lo ha aceptado y lo ha ratificado entonces es una obligación o sea es como la serpiente que se muerde la cola ella misma y eso también es muy interesante y fíjense ustedes que esto ha evolucionado tanto y si nos ubicamos en el terreno de las contrademandas ahí todavía es más claro esa invasión de derechos y la famosa fragmentación del derecho internacional porque no solamente el problema de derechos internos sino que el propio derecho internacional está fragmentado casos como Urbacer contra Argentina en el que se aceptaron las contrademandas por lo menos a nivel de jurisdicción en el fondo no funcionó pero la argumentación del tribunal es muy buena a nivel de jurisdicción y trae una cantidad de normas no solamente el tratado trae normas de derecho ambiental de derecho de agua resoluciones ni siquiera convenciones de hard law sino de soft law para decir que efectivamente pueden ser invocadas entonces fíjense que tenemos un problema así claro que nos podemos seguir agarrando pero fíjense cómo puede uno hilar de todos los lados y no solamente del derecho interno para un incumplimiento posible de una norma internacional también se puede violar la norma internacional por respetar otra norma internacional una cosa gracias a lo que dijo Diana me hace pensar un punto y es que hoy en día existe una una tendencia según la cual el derecho a las inversiones internacionales se está aproximando cada vez más del derecho al comercio internacional es decir del derecho a la OMC y es por eso que hoy en día no solamente por el hecho que las inversiones es un capítulo de un tratado de libre comercio sino incluso digamos se toma como se toma como estructura el capítulo creo que es el capítulo tres del GATS que justamente prevé las excepciones las defensas que pueden tener los estados en materia sanitaria en materia de medio ambiente con términos muchas veces casi que copiados de estos tratados de comercio internacional lo que es interesante en esos tratados en la práctica del OMC por ejemplo es precisamente que se volvió una batalla científica porque pues para el Estado el Estado tiene que demostrar que la medida era realmente necesaria para cuestiones de salud de medio ambiente etcétera y son cosas interesantes hay cosas que conceptualmente ha olvidado el arbitraje de inversión o esta doctrina o esta disciplina como quieran llamarla y es que hay una polinización cruzada que viene desde los comercialistas desde el derecho privado y que confunde mucho las cosas olvidando unos conceptos básicos simplemente para decir una cosa es los estados siguen siendo soberanos eso es indudable y el alcance de las obligaciones internacionales que los países han pactado son las que ellos mismos han consentido la creación jurisprudencial que no es jurisprudencia de los casos en el arbitraje de inversión llevan a las a decir que es que hay unas nuevas obligaciones que surgen porque polson etcétera andrea workman por decir algunos profesores y árbitros yo no creo que sea tan cierto que hay una creación de derecho por los árbitros aunque si hay creación de obligaciones internacionales para los países por parte de los árbitros el caso que usted citó de occidental contra ecuador es un caso clarísimo para decir yo soy profesor y litigante también pero digo lo que digo y ya mire esa fue una ahí se sobrepasaron no existía la obligación de proporcionalidad bueno tampoco si entonces ahí hay una gran culpa digamos para lo suyo su pregunta Juan Pablo tiene que haber una diferencia sobre las sentencias de los tribunales locales inclusive de los tribunales arbitrales son importantísimos y los árbitros internacionales difícilmente podrán sobrepasar lo que haya dicho a no ser que sea arbitrario absurdo de negación de justicia lo que dijeron los árbitros locales y los jueces corte constitucional sobre las decisiones que se hayan tomado en los arbitrajes y las jurisprudencias que han citado acá pero para decir otra vez para retomar hay un elemento que yo lo llamo los espacios soberanos que es al revés de lo que dicen los árbitros que tienen el poder de interpretar lo que en lo que hay lagunas refiriéndose al artículo 42 del CIADI las lagunas son espacios soberanos del Estado donde el Estado puede regular hay que desarrollar un poquitico más ese concepto pero eso son y eso son desde cuando desde siempre desde Batel y si echamos un poquito para atrás desde Pufendorf vamos Pufendorf Batel que es de los modernos y era altamente citado en todos estos casos antiguos incluidos la de 1860 y pico entonces no hay que olvidar eso también para Alfredo los Estados siguen siendo soberanos tienen unos poderes de policía y lo que no quisieron pactar pues es porque no querían es la técnica de negociación de los tratados para que pueda haber acuerdos que se dejan espacios para darle movilidad a los estados para regular entonces simplemente es para hacer esa observación general y para decir algo referirme a lo que dijo Diana que decía las posibilidades del derecho internacional son ilimitadas no al contrario con lo que estoy diciendo no son ilimitadas son limitadas en cuanto a que hay unas soberanías claras de los estados para tomar las decisiones que dentro del ámbito de sus competencias no hayan delegado a través de este de esta de esas a través de los tribunales o a quien sea a los tribunales internacionales entonces no hay poderes inherentes los poderes inherentes de los árbitros son solo para asuntos procesales no para asuntos de fondo que sería mucho lo que está alrededor y otra cosa ¿dónde conseguimos su presentación? bien porque está buenísima ¿sí? ok muchas gracias qué pena la intervención tan larga pero la de ustedes también estuvo larguísima ¿otra pregunta? ¿alguna intervención? bueno no esta la pregunta anterior me trajo un poco a memoria todas las discusiones que hubo sobre el tema de anulación y menoscabo en la discusión de los tratados de libre comercio en Colombia entonces había digamos algunos temas que tienen que ver con salud pública y patentes y hubo unos casos en África relativos al levantamiento de unas patentes por una epidemia de Sida que eran contrarios a algunas obligaciones que había en unos tratados finalmente lo que sucedió en esos casos fue que tuvieron que terminar por acuerdos entre los gobiernos y las multinacionales porque había mucha presión de las organizaciones no gubernamentales porque definitivamente en ese caso el levantamiento de la patente se dio para evitar un problema de salud pública entonces hay ciertas excepciones que establece el régimen de la organización mundial del comercio y que se ha incorporado dentro de varios de estos tratados entonces simplemente muchas gracias muy bien muchas gracias nuevamente a la doctora Diana José Caicedo por esta brillante intervención les agradecemos mucho a ustedes y los esperamos el año entrante que tengan una feliz navidad y un próspero de aguinaldos para que vayan a pensar este diciembre y nos vemos el año entrante una inversión obtenida por vía de corrupción se los dejo ahí no alcanzamos a hablar de eso pero seguiremos el año entrante chao gracias y y y y y y